Hola de nuevo amigos y como siempre bienvenidos a todocircuito.com Bueno, hoy es la fecha, es el día que tenía señalado en el calendario, bien en rojo, para subirme a la nueva Triumph Speed Triple 1200 RS Nueva generación y una moto radicalmente nueva, nueva en todos los aspectos, parte ciclo, chasis, motor, electrónica refinada Pero sobre todo estamos ante una moto muchísimo más potente, es una moto ya os digo radicalmente nueva en todo Pero en ese punto quizás sea el más significativo, aparte de su diseño completamente renovado Un solo escape frente a los dos que tenía el anterior modelo y bueno, se mete de lleno en la pelea por el título de ser la mejor Sport Naked de gran cilindrada en la actualidad Se va a batir el cobre con motos del calibre de la KTM Super Duke R o por ejemplo la Street Fighter de Ducati Es una moto que a mi como sabréis me gusta mucho, ya me gustaba mucho el anterior modelo y este tengo unas expectativas muy altas Vamos a hacer una prueba especial, la vamos a dividir en dos partes Por un lado os voy a contar esas novedades que trae, esta nueva 1200 RS Vamos a probarla aquí por carretera y luego la vamos a probar en circuito para buscarle las cosquillas Y ahí ya será donde os de mi valoración personal, colores y precios Venga, ponernos cómodos, que empezamos Sous-titros de Bueno, vamos a comenzar a conocer más de cerca, más a nivel de novedades a esta nueva 1200 RS Speed Triple, vamos a hacerlo por el propulsor, un propulsor que sigue siendo tricilíndrico pero que cambia de arriba a abajo, sobre todo más potente. Tenemos 1160 centímetros cúbicos, ha crecido, ya es Euro 5, refrigeración líquida por supuesto, es más compacto y más ligero en general que el anterior modelo y la potencia se ha elevado 30 caballos más, ahora se fija en 180 caballos a 10.750 revoluciones, de hecho estira el motor, este propulsor se estira 650 vueltas más, hasta las 11.150. El paramotor también crece, 8 Nm, se fija ahora en 125 a 9.000 revoluciones, se ha conseguido reducir las inercias en un 12% del motor, el motor por cierto como os decía pesa 7 kilos menos, también tenemos un nuevo y más ligero embrague asistido, un nuevo shifter que se ha refinado, que ahora por cierto viene de serie, también tenemos un nuevo sistema de encendido con bujías de doble punta y bueno, todos estos cambios lo que se ha conseguido es mejorar significativamente la relación peso-potencia. También contamos, como es evidente, con un nuevo sistema de escape de una única salida. Bueno, seguimos con la parte ciclo que se ha revisado y renovado también en su totalidad, sobre todo el chasis, un nuevo chasis de aluminio fundido, un 17% más ligero con una distribución del peso más baja y adelantada, el manillar es 13mm más ancho, esto nos va a dar una posición más dominante sobre la moto, la suspensión, la firma Ohlins, espata negra, Nix 30 en la parte delantera, TT 36 en la parte trasera, en ambos trenes 120mm de recorrido y regularidad, la instalación completa. Los frenos en la parte delantera Brembo Stilema con bomba radial también, dos discos de 320mm de la parte delantera y 220mm de la trasera, Aves en curva, por supuesto, y también tenemos unas nuevas llantas de aleación de aluminio más ligeras, en 17 pulgadas, por supuesto, y de serie montan los nuevos Metzeler Racetech RRK3 en medidas de 120mm en la parte delantera y 190mm en la parte trasera. Bueno, respecto a su apartado tecnológico y de equipamiento, es una moto que viene más equipada y con una tecnología sobre todo más refina, una puesta a punto mejor aún que su predecesora. Tenemos de nuevo una IMU de 6 ejes que controla los 5 modos de conducción, Rain, Road, Sport, Track y Unuser, que lo podemos personalizar al gusto, el Rain baja la potencia a 100 caballos, control de tracción regulable en 4 niveles y desconectable, el anti-wheelie ABS en curva, el anti-wheelie se ha mejorado respecto al anterior modelo, y en ambos casos se pueden ajustar los parámetros en cada modo de conducción. En modo Track, por cierto, en la pantalla veríamos un cronómetro para usar en circuito. Tenemos un nuevo grupo óptico de tipo LED con luz diurna DRL, tenemos llave Keyless completa, es decir, podemos ya utilizarlo para abrir y cerrar el depósito, piñas retroiluminadas, control de crucero de serie, una nueva batería de oil litio que reduce el peso en 2,3 kilos, una nueva pantalla TFT de 5 pulgadas a color, nos va a dar dos opciones de visualización, tenemos menos reflejos y también, por supuesto, tenemos conectividad con nuestro smartphone mediante la aplicación My Triumph. Bueno, en cuanto a dimensiones y pesos, también encontramos algún cambio, la distancia entre ejes es de 1.445 milímetros, tenemos un depósito de 15,5 litros con un consumo teórico que crece un poquito, 5,6 litros cada 100 frente a los 5,2 que daba el anterior modelo, el peso en orden de marcha es el punto más significativo quizás, es de 198 kilos, es decir, que ha perdido 10 kilos, y la altura del asiento se sitúa a 830 milímetros, yo como referencia mido 1,80 y apoyo ambas plantas de los pies. Bueno, ya conocemos un poquito mejor a nivel de novedades y todo lo que trae la nueva Speed Triple 1200 RS, y ahora toca ponerse el casco y ver qué nos ofrece conduciendo en carretera. ¡Arrancamos! Pues nada amigos, ya estamos encima de esta nueva Speed Triple 1200 RS, y antes de nada quiero matizaros un detalle, y es que, pues para tener unas conclusiones más claras, y sobre todo buscar las diferencias de una forma más objetiva respecto a la 1.050, pues he cogido ese mismo modelo hace un par de días y, bueno, pues la he hecho kilómetros, ¿no? Para tener las ideas bien fresquitas y poder compararla de una forma más directa respecto a esta nueva 1.200. Bueno, de lo primero que quiero hablaros es a nivel ergonómico, ¿no? Hay una diferencia clara en esta nueva 1.200, vamos más echados hacia adelante, más al ataque, se ha mejorado la posición a nivel deportivo, con un manillar un poquito más ancho, con diferencias sobre todo también en el asiento, el asiento por cierto, igualmente me parece cómodo, ¿no? Con un buen equilibrio entre deportividad y comodidad, pero ya os digo, la posición es un poquito más al ataque, los estribos están un poquito más metidos hacia adentro, y bueno, la verdad es que para moverte encima de ella, descolgarte, bueno, cambiarla de lado a lado, cambiar la posición, ¿no? Sobre todo con una conducción más deportiva, pues se ha mejorado, se nota que estamos ante un modelo con una clara tendencia a la deportividad, ¿no? Y bueno, pues eso me gusta, ¿no? Sobre todo el nuevo depósito, el diseño, permite cogerlo muy bien con las piernas, y eso que, bueno, no estamos llevando una conducción agresiva, pero bueno, se intuye ya que el circuito se habrá mejorado ese aspecto notablemente. Ya os digo, la posición es un poquito más echada hacia adelante, más al ataque, tenemos más control del tren delantero. Siguiendo en ese punto, en ese tren delantero, pues las botoneras, por ejemplo, son las mismas, que es la 1050, retroiluminadas, fácil de acceder a ella, los espejos retrovisores en el mismo punto, la visual es muy buena, no tenemos tanto ángulo muerto, ni se ve tanto en el brazo, pero bueno, igual que ocurría con el anterior modelo, se pierde nitidez, ¿no? Por encima de los 100-110 km por hora, pues ya se pierde un poquito de esa nitidez. Y bueno, otro aspecto importante a destacar es el nuevo display, una pantalla TFT de 5 pulgadas, se ha mejorado para que no dé tanto reflejo, ya el anterior no daba mucho, pero se ha perfeccionado ese aspecto, nos lo han remarcado. Pero a mí lo que más me gusta es la nueva interfaz, me parece más fácil, más visual, más intuitiva. Podemos poner la pantalla de tal manera que el protagonismo sea único y exclusivo para lo importante, que son revoluciones, marcha en granada y velocidad. También podemos modificar esa visual para que tengamos también, como siempre, los parciales, el consumo, etcétera, etcétera, el resto de información. Pero ya os digo, navegar con ella es muy fácil, tenemos más opciones de cambiar algunos parámetros en marcha y bueno, pues hacer los mapas motor, por ejemplo, modificarlos. Ya sabéis que esta nueva electrónica permite cambiar algunos niveles en dichos mapas motor. Antes eran fijos, teníamos el modo rider, que también lo tenemos aquí, pero ahora los modos que vienen preconfigurados, pues los podemos tocar un poquito, ¿vale? Pero ya os digo, a mí la visual y la interfaz me parece más fácil, más intuitiva. Podemos cambiar también el color, en azul o en un color rojo, como el que llevo yo puesto, un poquito más deportivo. Y personalmente, pues me gusta este cambio, esta nueva pantalla TFT. Además, como os he comentado, nos podemos conectar con la aplicación My Triumph a nuestro dispositivo móvil. Podemos manejar también navegación mediante símbolos de Google y conectarnos con nuestra GoPro. Podemos apagarla, encenderla a nuestro antojo, ¿no? No es lo más útil, pero bueno, nos da la opción de hacerlo. Pasamos a uno de los aspectos, sinceramente, más importantes en esta nueva 1200, es el motor. Un motor que crece una barbaridad en potencia, 30 caballos, ni más ni menos. Se nota una barbaridad respecto a la 1050. Tenemos un motor más contundente, con un sonido, un bramido más redondo, más bravo. La verdad es que se ha conseguido, pese a la Euro 5, y bueno, con esa Euro 5 también se ha conseguido mantener el carácter del motor. Es un motor suave, pero contundente. Más contundente que antes. Sube más rápido de vueltas. Corre más. ¿Qué queréis que os diga? Es una locura, ¿no? Lo que se ha logrado con esta nueva Speed Triple, que la mete de lleno en la pomada, con modelos consolidados, como os comentaba, de KTM o Ducati. Y bueno, pues se agradece enormemente. Yo qué queréis que os diga, ¿no? Para una conducción deportiva, la alegría que te da este incremento de potencia, no como en otros modelos que a mejor sube 5 caballos, 10 caballos, aquí 30, pum, de golpe. Y la verdad es que se nota alguna barbaridad. Ya os digo, es un motor súper contundente. Además, se dosifica muy bien con la nueva electrónica, que está muy bien refinada. Hay diferentes claras, evidente, entre los mapas motor, pero el tacto es muy agradable. La verdad es que se dosifica perfectamente. No hay vacíos. Controlas en todo momento la potencia que quieres. Y ya os digo, es que es un motor súper contundente. Conectas las curvas con una inmediatez muy notoria, ¿no? Sobre todo muy diferenciada respecto a la 1050. Tenemos un motor más bravo. Ya os digo, más rápido sube, estira más, pero con esa suavidad característica de los tricilindricos. La verdad es que es un acierto, ¿no? Este nuevo propulsor. Se han reducido también el peso, las inercias. Bueno, es que la verdad es que es una locura, ¿no? Lo que han hecho con este propulsor de la nueva 1200. Además, importante también es la mejora en la caja de cambios. Si la comparamos en modo manual respecto a la 1050. La 1050 era un poquito más tosco. Se ha escuchado un poquito más el clonk. En este caso se ha suavizado muchísimo ese aspecto. Es una caja de cambios más rápida, más suave. El shifter que ahora viene de serie le ocurre prácticamente lo mismo. Es más preciso, más suave, con un simple toque a la palanca en granas la marcha, con mucha suavidad a cualquier revolución. Las reducciones también las hace en un pispás y antirrobote funciona realmente bien, con mucha suavidad. Todo ese conjunto del bloque motor, la verdad es que se ha evolucionado, se ha avanzado y se ha hecho muy bien, ¿qué queréis que os diga? Bueno, otro aspecto a analizar importante son las suspensiones. En este caso Triumph no ha optado por suspensiones semiactivas, como vemos en otros modelos de segmento y categoría. Y a mí me parece un acierto, ¿qué queréis que os diga? Unas suspensiones pata negra de Allings, como es la horquilla delantera y el amortiguador trasero. El tacto es más natural, más predictivo. Se empareja mejor con la conducción natural del piloto. A mí me gusta mucho y ofrece un gran nivel de configuración, de settings. Y bueno, pues en este caso nos han dicho que se ha optado para esta prueba en carretera por un setting más confortable. En circuito llevaremos un setting más deportivo. Y bueno, tenemos una moto que sigue manteniendo ese carácter confortable, pero más deportivo. Si la comparamos con la 1050, es una moto en este caso más ligera, cambia a nivel de chasis, de motor. El conjunto, ya os digo, pierde unos cuantos kilos. Y lo que sí que se nota, por ejemplo, es que el tren delantero tiende a aligerarse un poquito más. Eso se soluciona metiéndole un poquito de precarga atrás, por ejemplo, o si tocas la suspensión, la llevas más deportiva, sería un pelín más incómoda. Aquí lo que se nota es que es más deportivo el setting, el tarado, respecto a la 1050. La 1050 se nota, al pesar, más asentada, más aplomada, más lenta de reacción, más confortable. A fin y a cabo sigue siendo deportiva. Pero en este caso sí que se ha notado esos cambios, ese adelgazamiento del conjunto y el setting que le han puesto, pues hace que el tren delantero tiende a aligerarse y a volverse un poquito más nervioso. Se soluciona tocando las suspensiones y también te lo soluciona mucho la electrónica. Si no tuviésemos esta electrónica, la moto se levantaría demasiado. Además, corta muy bien y con mucha suavidad ese levantamiento muy progresivo. Es una electrónica muy bien afinada. Trabaja cuando tiene que hacerlo y de una forma muy facilona. A mí la verdad es que estas las suspensiones y la electrónica que me gusta y eso pues se nota. Ya os digo, es una moto que en este caso, en carretera, sujeta muy bien la moto cuando frenamos, por ejemplo. La lectura del conjunto es muy precisa. Sabes cómo está actuando todo el rato. Nos da o sujeta muy bien también el tren trasero a la hora de traccionar cuando abrimos con fuerza y con contundencia el acelerador. Y la verdad es que eso se agradece, ¿no? Estas suspensiones, ya sabéis que a mí me gustan, funcionan realmente bien y me parece un acierto que no se haya optado por las semiactivas. En cuanto a los frenos, pues tampoco tengo mucho que decir. Si queréis que os diga, freno una barbaridad con esas pinzas Estilema. De hecho, al principio te tienes que acostumbrar porque frena demasiado. Tienes que acostumbrarte al tacto de la maneta del freno que se puede graduar, las MCS de Brembo. Y frena una barbaridad. Con poca presión ya frena muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. El trasero también frena muy bien. A mí me gusta frenar con los dos para controlar y direccionar la moto por donde quiero. Utilizo un poquito más el trasero y frena muy bien, ¿eh? La nave se bien calibrado, funciona muy bien, muy fino y la moto se detiene en pocos metros, ¿no? Ayuda todo eso, ¿no? Chasis, suspensiones, los neumáticos que lleva. Ofrece un nivel de, bueno, de confort y de seguridad notable. Bueno, sobresaliente en este caso ya. ¿Qué más os cuento? Otro aspecto importantísimo es el apartado dinámico. Es una moto más ágil, reacciona con más rapidez. Cambiarla de lado a lado a velocidades altas es más fácil, es menos físico, es más preciso. Se nota muchísimo. Tanto que tenemos un motor más ligero y también un chasis más ligero, pero también deportivo. El conjunto pues más aligerado respecto a la 1050 se agradece. Y ya os digo, es una moto muy, 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 muy precisa. La llevas por el sitio y por donde quieras. Te permite corregir con mucha facilidad. Incluso si tocas el freno en la curva no te levanta con brusquedad y la puedes llevar por el sitio, no genera inercias. Es que es prácticamente como si fueras por raíles. Esto hablando en conducción deportiva y ando rápido. Y hay una gran diferencia respecto a la 1050. Una moto más reactiva, más ágil, más precisa y menos física. Es una moto más fácil, ¿no? Al final todas estas motos de nueva hornada facilitan mucho la conducción. Y bueno, por último, al menos en este área, en carretera, la electrónica, hablaros de ella es... Bueno, la verdad es que el salto es evidente. Se ha refinado muchísimo respecto a la 1050. Diferencias en los mapas motor evidentes. En el modo range la potencia baja 100 caballos. El tacto se nota, ¿no? Como no está en directo, más calmado, más sosegado. Por cierto, el consumo, más o menos aquí Triunf nos dice 5,6. Lo estoy manteniendo en 5,8 o 5,9. Depende de la chicha. Se puede subir. Eso no cabe duda. El circuito subiría sin lugar a dudas. Y bueno, siguiendo con esa electrónica, la chicha o el picante, no he utilizado aquí el modo track, bueno, está en el modo sport, ¿no? Súper directo, súper contundente, súper agresivo y la verdad es que una delicia. Además, podemos cambiar los parámetros en cada mapa motor, dependiendo de lo que queramos. Y bueno, pues eso se da mucho juego, ¿no? Está en la tendencia de lo que se lleva ahora en este tipo de motos. No tenemos otras calibraciones a nivel electrónico, pero yo, sinceramente, en esta moto, pues no lo he hecho en falta. Y bueno, amigos, pues ahora viene lo gordo, ¿no? Nos vamos al circuito de Albacete y vemos que es capaz de hacer esta nueva Speed Triple 1200 RS. Os cuento que queda de sí en la pista y también una valoración final de lo que me ha parecido esta nueva Sport Naked de la firma británica. No os perdáis la segunda parte. ¡Nos vemos ahora!